¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡150! ¡Abre! ¡Mitando! ¡Alto! ¡Derecha 6! ¡Vuelve! ¡Larga! ¡150! ¡Derecha 5! ¡Derecha 4! ¡Para izquierda 5! ¡Luego derecha 5! ¡Para izquierda 6! ¡Y derecha 3! ¡De izquierda! ¡Vuelve! ¡3! ¡Izquierda 3! ¡Y derecha 6! ¡Muy larga! ¡De estrecha! ¡Para derecha 5! ¡Izquierda 3! ¡Larga! ¡De estrecha! ¡Luego derecha 4! ¡Para izquierda 3! ¡Puente! ¡40! ¡Cuidado! ¡Izquierda 5! ¡Para derecha 6! ¡No cortar! ¡Sigue centro! ¡Izquierda 5! ¡Abre! ¡Derecha 6! ¡Para derecha 3! ¡Para izquierda 3! ¡Y derecha 4! ¡Derecha 3! ¡Se abre! ¡Luego derecha 4! ¡Para izquierda 4! ¡Izquierda 5! ¡Para izquierda 5! ¡Para derecha 4! ¡Y derecha 5! ¡Izquierda 5! ¡Para derecha 4! ¡Rocas por fuera! ¡Izquierda 2! ¡Rocas por dentro! ¡Larga! ¡Se estrecha! ¡Derecha 3! ¡Se abre! ¡40! ¡Izquierda 3! ¡Larga! ¡Derecha 3! ¡Muy larga! ¡Se estrecha! ¡E izquierda 4! ¡Por agua! ¡Pima! ¡Por agua! ¡Derecha 2! ¡Izquierda 3! ¡Incima! ¡Cuidado! ¡Salto! ¡Salto! ¡Luego derecha 5! ¡Se estrecha! ¡Para derecha 4! ¡Para izquierda 2! ¡Derecha 2! ¡Para izquierda 2! ¡Luego derecha 2! ¡E izquierda 2! ¡Bien! ¡Derecha 4! ¡Para izquierda 3! ¡Para izquierda 3! ¡Se estrecha! ¡200! ¡Abre! ¡Para izquierda 3! ¡Para izquierda 3! ¡Luego derecha 3! ¡Para cerrada izquierda! ¡Preno de mano! ¡150! ¡Cerrada 2! ¡Para izquierda! ¡Para izquierda 2! Luego en orden 60, izquierda 6 Sigue izquierda, prima y 60 Tras rocas, derecha 3 Para izquierda 2, larga Luego derecha 3, no portar Para izquierda 4, 150, abre Derecha 3, estrecha Para derecha 3, y cerrada izquierda 40, derecha 4, para derecha 2 Para izquierda 2, larga 80, abre por agua y salto Derecha 2, no portar Y izquierda 3 Derecha 6, para izquierda 6 40, y salto Sigue centro Tras rocas, izquierda 3, encima Luego derecha 6, para izquierda 5, y salto 60, meta 45, la hora Cate 60, la hora Solo derecha hira por acá Éxito Gracias por ver el video.